Hola mis grandes amigos de todo Barranca, todos los nortechicos, bueno reciben un cordial saludo de tu amigo Rufa Ñope y todos los muchachos de la Orquesta Yipte de Carguaz, para invitarles para el domingo 14 de mayo por supuesto donde estaremos presentes en este hermoso señor de Barranca con todos los grandes escritos originales de la Orquesta Yipte de Carguaz por supuesto gracias a Promotora San Cristóbal, ahí nos vemos, la gente bonita de Barranca, Yipte de Carguaz